No quiero decirlo, pero bueno, no lo voy a decir. ¿Qué? Un momento fuerte que me acuerdo de ti fue... ¿Te han tocado políticos? ¿Políticos? Y las leyes son otras. Pero está guapo. ¿Y cómo funcionan las cabinas? Vamos a cruzarnos, vete. No, vea cosas. ¿Cómo que te patrocinen los viajes? O sea, ah, de que puta, ya va un güey. Pues me contactaban y me decían, te pago el viaje. ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damien Cervantes. Y estoy acompañada de la más... La más... Bonita. No, hombre. La más mamada. La más chacala. Ay, la verdad, chacala. Hoy sí tengo chacala. Tengo acompañada de mi chacal. ¿Será? Ay, mira, estamos en la conocida zona rosa. Nada, súper nuevo. Nunca estamos aquí, nunca venimos aquí. ¿Y hoy qué? ¿Hoy qué? ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vinimos a platicar con ustedes, a contarles un poco que... Cómo es la vida de ser youtuber, la vida del influencer que le dicen. Y pues... Pues si a como no hay nadie, pues sí podemos quitarlo. Hermana, este... Quiero contar tú, porque yo siento que tu vida ha cambiado bastante desde que hiciste TikTok. Siento que levantaste tus redes. Y yo quiero saber los grandes cambios. ¿Cómo has sentido el cambio de ahora que ya TikTok te ha llevado así más lejos? Pues... Por ejemplo, hay gente que antes no me seguía. Ajá. De que, por ejemplo, mucha gente mamona de la comunidad. Porque no le voy a dar publicidad a esta persona, pero... Pues, por ejemplo... Voy a darme regrese al follow. Oye, ¿ves estas juguetes? ¿Qué es este? La otra está viendo el gran body y dice... No, no, es que ese aparato está... Cuando nosotros empezamos a hablar fue mucho antes de todo ese desmadre. Entonces, fue como porque nos... O sea, ya era como momento, ¿no? Pero hay otras que son bien aprovechadas. O sea, dices, Paco no fue aprovechada. Y Paco me habló desde antes que me hiciera la famosa. No, siempre lo he dicho. O sea, de que siempre nos llevamos... O sea, ya desde que nos hablamos, nos llevamos bien. Sí, sí, somos amigas. La gente no lo cree, pero sí nos escribimos y así, o sea... Ajá. Compartimos pedos, chismes. Chismes. Todo. Clicamos gente, nos mandamos historias de gente que nos cae. Ay, sí, me encanta. Que sí cambia mucho la perspectiva de la gente, cómo te ve y te trata. Pero yo sigo siendo la misma según yo. Sí, ¿no? Porque a mí no me importa el número de seguidores. A mí lo que me importa es divertirme y hacer amigos, dice ahora. Ay, no mames. La sociable. A mí me gusta divertirme, sí, expresarme. Y amigos no me gusta ser. No, no, no. No me gusta ser amigos, no. ¿Por qué? No soy tan social. No me gusta. O sea, no me gusta conocer gente. El 80% de las personas que conozco me caen mal. Ay, perra. Y hasta yo le caigo mal, dice. Bueno, no mames. No, no. Si me caieras mal, las terezas. No sé, siento que la gente es difícil. Pues bueno, ya pasamos por nuestro trago. Nuestro trago, nuestro cafecito femenino. Ay, sí, cuéntanos un gran momento que te haya cambiado la vida. Contexto. ¿Cómo? ¿Cambiado en qué sentido? Pues sí que, por ejemplo. Es que no quiero decirlo, pero bueno, no lo voy a decir. ¿Qué? Un momento fuerte que me acuerdo de ti fue como tu separación. Pero no me cambió la vida. A mí un hombre nunca me va a cambiar la vida, la verdad. No, o sea, sí fue un momento difícil y así. Y hasta la fecha me sigue molestando con eso. Pero así que digas, ¿cambió mi vida? No, la verdad no. Todo sigue igual. Yo creo que lo que sí cambió mi vida fue cuando literal me salí de mi trabajo en Guadalajara. Y me vine a vivir a Ciudad de México. Y dije, porque yo nunca, no sabía si podía vivir de esto. Entonces dije, ay, voy a intentar hacer puros videos a ver si me va bien y vivir de eso. ¿Cuál fue tu primer video viral? ¿Viral? El de los guapayasos. ¿Tienes un video con el que creste, creciste? Pues también tengo videos virales, pero... Cuando tocaba ver... Con ese me cancelaron todas. Ah, ¿sí qué te decían? Pues no me hablaban ninguna. De las que en ese entonces estaban de maravilla. Ah, ¿de las nuestras? O sea, ¿de las youtubers? Todas dijeron como que, ay, esta nos está representando mal. Son mis juzgonas. Pero pues nada que no hayamos hecho, ¿no? No. Oye, y respecto a los hombres, cuéntanos de propuestas. O sea, porque ustedes vienen a ver esto. ¿A ti te han hecho propuestas? A mí sí me han hecho propuestas. Político. ¿Qué? Ay, espérense que pase el camión. O sea, estás hablando de interés. O sea, de que se hablan conmigo por lo que hago en internet. Ah, claro. Ay, eso es mi... Ah, mira, ya hemos hablado de eso. Esa es nuestra maldición en redes sociales. Ya lo sé, pero quiero que nos cuentes como de cargos. ¿Te han tocado políticos? ¿Políticos no? Ay, ¿cómo no, hermana? A mí varios. ¿Neta? ¿Pero cómo te llevo políticos? En algún momento me pretendió un diputado, uno que ahorita es diputado. ¿Pero cómo se contactó? A él ya lo conocía antes, o sea, antes de que fuera diputado. Pero bueno, otros de cargos, sí, pues. Por revés, hermana, a mí me invitan a cenar, a comer y así. Es que me sorprende. Es que tú no lees luego. No. Tal vez es estupido que no alcanzas a ver todo eso. Sí, leo. Pues siempre comparto lo que me ponen mis seguidores, pero nunca me llevo mensajes así como de, oye, soy político, ¿te invito a cenar? Es que no es así, hermana, eso ya te das cuenta porque en realidad, pues, pues, todo cambia. O sea, te das cuenta desde que te invitan a una gran cena. O sea, donde... Ay, qué fuerte. Donde no se le invitan a pedir varios postres, a pedir una botella, o sea, no un agua mineral como la que me pedí ahorita en la casa de Toño. Creo que nunca le he hecho caso a alguien por escribirme en redes. Ah, no, sí. ¿Qué ando diciendo, pendejadas? Claro que sí. DM de hombre guapo que me llega. DM que contestó. Me llega mucha foto, este, así, de que oculta, llamas. Ay, modo efímero, di. Modo efímero, ajá. A mí también, a mí también. De que yo me c*** no quiere decir que me debas de faltar el respeto. Ay, pues no, cada quien su cuerpo, hermana. Cada quien su cuerpo, cada quien sus reglas. O sea, está bien que me digan que me veo bien y que estoy guapo y así, pero luego te ponen cada costa, está bien cochina. Es como en Grindr, o sea, como en Grindr que nada más de repente te van dando el p*** y no te dicen como de dame tu c***, es como de ahí ni un hola ni un buenas tardes. Pero a veces es mejor para que no nos quiten el tiempo, porque luego nos quiten el tiempo y para qué mejor. Es que yo soy de las que siempre involucran sentimientos. Ay, ahora la otra. Ya estoy trabajando en eso. Es que yo me enamoro, dice, yo sí me enamoro. Yo sí me enamoro. A mí me han pagado, supongo a ti igual, comidas, me han pagado pedas, que bueno, cuando tomaba antes, ahora ya no tomo. Hay pedas y gran momento. De hecho, hace poquito fui a un lugar y me encontré a un tío. Ay, se va, se va. Fui a un lugar a beber y había un seguidor y era de Dallas, Dallas, un amigo que era de Dallas, y me llevó a la barra y me dijo, pide lo que quieras, señor. ¿Y qué pedís? Pues yo, ¿quién soy para decir que no? O sea, pedí un shot de tequila, pero de los buenos. Y aparte era un lugar caro, o sea, sí le salió cariñoso el shot. Y toda la noche estuvo así, de que vamos a la barra por otra cosa, y yo acabé de ahogar. No, 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 no era plan ligue. Él estaba muy en plan como de, es que te admiro mucho, me encanta lo que haces, déjame invitarte un trago. Y ya, pero te acabamos, pero como, no, pero como plan de amigas, no, 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 no era plan ligue. A mí parte de mis viajes que antes hacía, me los patrocinaban las personas. ¿Qué? ¿Cómo que te patrocinan los viajes? O sea, ah, de que te llaman un güey. Pues me contactaban y me decían, te pago el viaje y así, vienes. Y yo, ay, sí. A mí me llega mucho mensaje así, pero me dan miedo. Y yo, ay, yo soy aventurera, ¿sabes qué? A mí me vale madres. Y yo confirmaba, hacía las videollamadas, y así, mándame los boletos, mándame las reservaciones. Yo, o sea, varias veces me fui, muchas, más de, yo creo unas 10 y lo hice. No mames, yo tengo un seguidor que todo el tiempo me escribe, te invito a Las Vegas, te invito a Las Vegas, pero me da miedo. Acéptalo, paga, dile que nos paga el viaje a las dos, deja que saque mi visa y me voy contigo a mi madre madres. Ay, no, pero qué miedo, o sea, ¿y te quedaste con ellos? No. A ver, pago el güey. Nada más si pagan el viaje a la estancia y todo. ¿Y los ves? Ay, sí, pues sí. ¿Y se las tapas? No, o sea, como si yo te dijera, ay, Paco, te voy a pagar el viaje y ya, o sea, no te comprometes a nada, o sea, no vas de cita, no vas de acompañante, hermana. Sí, es de Las Vegas, está viendo esto, sí, sí queremos ir, pero somos dos. Te falta aceptar esos viajes, hermana, esos grandes viajes, yo ahorita ya no lo hago, pero sí lo he llegado a hacer. Es que eres más miedosa que tú. ¿Pero a miedo a qué, hermana? A enamorarme, dije. O sea, me da miedo que me hagan algo, o que sean raros, o no sé, no sé, me da miedo, nada, cosa. Esas son cabinas. A mí, yo, sí, yo la estaba buscando una vez, pasa. Donde estaban los de las, los de las, esta, las rosas, es allá en las cabinas. Ese, hay un hombre, está guapo. Hay un hombre que está como que entra, o no, como que entra. Está guapo ese hombre, hermano. Está como que entra. Yo creo que se está buscando las grandes cabinas, dices tú. ¿Son esas escaleras negras? Ajá, esas son unas, y las de ellas son otras, pero está guapo. ¿Y cómo funcionan las cabinas? Vamos, vamos a cruzarnos, ven. No, vea cómo se reconoce. ¡Qué rico! ¡Ay, no se te pasa! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡No! ¿Ves? ¿Ves? Esa es nuestra diferencia. A mí me da pena. ¿Qué onda con esas miradas? Pero, ¿te conoce? Él me sonrió, yo nomás, ay, hermana. ¡Qué fuerte todo! ¡Ay, qué fuerte! Te van a odiar porque estás trabajando afuera de las cabinas. ¡Mmm! Es fuerte, es fuerte. No, 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 yo no estaba preparado para esto. Los tres que estaban ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, pues te metes y son como tipo cuartitos solitos y así. ¿Son cuartos? Como puertas, es que no son cuartos. Son divididas como con madera, ¿no? Es que pues, no sé cómo es como decir. ¿Te recuerdas los cabinos de teléfono de antes? Ajá. Hace cuentas chiquitas así. Sí, divididas como por paredes de tablas. ¿Y hay gente como esperando a que entre alguien? Ajá. O tú te metes así. ¿Tú llegas así, así sola? ¿Y ves aquí tú con quién entrar? ¿O cómo es? Hola. Hola. Ay, gracias. Me pongo muy nerviosa cuando te pones a decir guapo y así a ligar. Porque siento que ella también tiene que hacer lo mismo. Ay, mi hermana. Si la vienes rogando, hermana. No soporto. Oye, ¿a ti te ha pasado que te mienten? De que, por ejemplo, estás conociendo a alguien, güey. Y que te oculta que sí sabe que haces contenido, pero tú piensas que no. Todo el tiempo. Todo el tiempo me pasa. Todo el tiempo se hacen pendejos. Me ha pasado que me llevan como trofeo. ¿De qué es que estoy saliendo con Damián? Ay, a mí también, obvio. Es lo que no me gusta, que más bien siento que hay gente que les gusta más la idea de estar con alguien que hace contenido que la misma persona. Ajá, exacto. De hecho, eso me está pasando en este momento. Estaba saliendo con alguien y yo sentía que le gustaba más esta idea que yo. Como de querer figurar, ¿no? Ajá, como que le gustaba más la idea de figurar, como de, como que siento que sí se veía. Como de, ay, yo voy a hacer el próximo novio de Paco del Mazo. Sí, sí. Este. Más allá de quiero algo real, que no sean de las redes. Y yo le dije como de, güey, la verdad no te gusto. O sea, tus actitudes no son una persona interesada en mí. O sea, te comportas como una persona que no está interesada en mí. O sea, está interesada en otra cosa. No le dije eso, pero... ¿Y qué te dijo? Nada, pues me dijo que sí estaba interesada. Ya sabes, como a los hombres les encanta. Vemos. ¿Aquí es donde dices que buscas mayates? Aquí es donde... Pues yo no he visto ni un mayate. Pero un día vamos a intentarlo, hermana. Yo no sé qué. Un día van a tratar de intentarlo. Es que el pedo es que ya todas nos conocen, hermana. Sí, ¿verdad? Ya. Ya se las huelen cuando nos ven juntas. Ya todo eso. Están grabando estas pendejas, no es en serio. Atrapadas. Mira la otra, viene con sus grandes tacones. Ay, mucho club de gente. Se va a matar, hermana. Se va a matar ella. Mírala. Mírala. ¿No se va a matar? Que es mi herrara. Señor, justicia, lléveme. Tu pecadora, dice. Tu pecadora. Ella no soporta. Debes de poder... Debes de hacer un video en la calle de retos. De estarnos retando a hacer cosas en la calle. Ay, amor. Como ve y háblale a esa persona y dile esto. O ve y hace esto. ¿Te imaginas? Gran video, gran video. Déjenos sus retos aquí abajo. Hermanas, pues, la verdad es que quería como un poquito de charla. No es el gran video, espérenlo muy pronto. Porque ya le dije que quiero transformarla. Entonces, yo no. Yo no sé si me atrevo. A transformar. Porque siento que te puedo dejar muy chirpy, hermana. Ay, no, no hay que ver fea. Y me vas a odiar, ajá. Entonces, mejor te voy a conseguir a alguien. ¿Tú decidirás si Draga o que nada más se transformen en Chava? Yo ya tengo una idea de quién quiero que me transforme. ¿Quién? Liza. Ay, es muy perra. Pues que se transforme Liza y yo consigo a alguien que me transforme. Y nos vamos. Y hacemos doble video. Me encanta. Pues ya jalo. Pues, comenten, diviértanse, disfruten. Síganos en nuestras redes sociales. Vean al canal de Paco porque también hay video. Y nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós. Ay, tontas. Bye.